Para preparar esta riquísima tarta de chocolate Kulan vais a necesitar 200 gramos de chocolate de repostería, 125 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar glass, 4 huevos, 50 gramos de harina y 6 cuadrados de chocolate negro o blanco. Antes de empezar, precalentar el horno a 220 grados, luego fundir el chocolate y la mantequilla en un cazo o en el microondas, mezclar los huevos y el azúcar glass, pensar en ir removiendo el chocolate para que no se queme y añadir la harina y mezclar, incorporar el chocolate y mezclarlo todo bien. Ahora, echar la mezcla en un molde untado de mantequilla o cubierto de papel vegetal. Romper en dos los cuadrados de chocolate negro o blanco y repartirlos empujándolos bien hacia dentro. Un truco, más pequeño será el molde, más Kulan será la tarta. Y para terminar, poner la tarta en el horno 10 minutos a 220 grados. Ya está, ahora solo falta decorarla al gusto de cada uno. Una receta simple y rápida que encantará a todos los comensales. Si aún no lo habéis hecho, apuntaros ya a nuestro canal Youtube para no perderos ninguna receta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!